¿Qué tal, amigos? Soy Pedro Preciado, periodista de Betis Televisión y de Radio Betis, y os invito a todos a que asistáis el próximo 9 de febrero, repito, el 9 de febrero, a las Jornadas de Puertas Abiertas en EUSA. No te lo puedes perder para hablar de periodismo y de otros muchos aspectos. Ya sabes, el 9 de febrero, en EUSA nos vemos.